Pimpo, pimpo, tiene la vida Pimpo, pimpo, tiene el amor Pimpo, pimpo, tiene la vida Pimpo, pimpo, tiene el amor Aquel muchacho de calzo juega por la vereda del callejón Dejó su barrio, dejó su tierra con la esperanza de ser canto Nunca pensaba que en esta vida ese destino era brillar Pimpo, pimpo, tiene la vida Pimpo, pimpo, tiene el amor Pimpo, pimpo, tiene la vida Pimpo, pimpo, tiene el amor Muchas veces algunos hombres piensan que ya van a llorar Y vivimos equivocados porque ella gozando está Por más tristeza que ella cargue Y con unos jeans te van a encantar Pimpo, pimpo, tiene la vida Pimpo, pimpo, tiene el amor Pimpo, pimpo, tiene la vida Pimpo, pimpo, tiene el amor Por un buen verso en la palabra Tú llegaste a gobernar Y el pueblo le dio su confianza Y así tú le vas a pagar Y así tú le vas a pagar Te burlaba de la justicia Y a la cárcel vas a pagar Pimpo, pimpo, tiene la vida Pimpo, pimpo, tiene el amor Pimpo, pum, 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 pum Para mí, po, po, es la esencia en la vida Para mí, po, po, es la esencia en el amor Para mí, po, po, a veces tú, a veces yo Para mí, po, po, te burlaba de la justicia Para mí, po, po, juez y al arruineros todo va a pasar Para mí, po, po, este es la rumba del chichán Para mí, po, po, a veces pierde y a veces gana Para mí, po, po, pu, 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 pu Para mí, po, po, para mí, po, po